Ciudadano acusa personal de vectores de no respetar a las personas que caminan por calles de su colonia toda vez que les echan el humo encima al paso de los vehículos que realizan estas tareas de nebulización dentro de la mancha urbana. Escuchemos. Tuve una experiencia desagradable con estos vectores porque vengo caminando a tu casa para meter a mi perra y veo que dan la vuelta, le digo, espérate un segundo, siquiera para cruzarme la calle, porque veo que el vector viene del lado de mi casa. Y no le importó y me bañó completamente con el vector, me enojé mucho después de la tarde, metí a la perra, lo seguí en la moto, le traté de hacer algunas fotos, sobre todo para ver el número de la... y la persona no pude, bueno, se me cayó el celular y todos estos rollos. No es fregarlos por fregarlos, sino pues debe de haber como un protocolo que si ven a algunas personas que la apague en un momento y sigan haciendo las cosas, no que fumiguen a la gente. Respecto a este tema, Hugo Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores, manifestó que la sustancia que utiliza no es tóxica, ya que está dirigida explícitamente a los moscos, aunque reconoció que el olor del humo es un tanto desagradable para la gente y ese pudiera ser el problema. La sustancia que utiliza no es tóxica, pueden dejar sus ventanas, sus puertas abiertas, porque a veces se le hace incómodo a la gente percibir el olor de la sustancia. Sí, así es. Como bien hemos mencionado, los productos que maneja la Secretaría de Salud son productos que están 100% avalados por el CENAPRES, que es el nivel federal. Entonces, son productos recomendados para el uso de mancha urbana o zonas urbanas. Entonces, al ser un producto químico, como siempre lo hemos dicho, siempre todo lo que es un producto químico llega a ser tóxico, pero en grandes cantidades. La dosis que nosotros utilizamos simplemente es para combatir exclusivamente nada más a lo que viene siendo un mosco, que lógicamente no es lo mismo que logre intoxicar a una persona de mayor dimensión. Entonces, con eso tenemos una referencia de que el producto va dirigido exclusivamente a lo que es el insecto, no a un único malestar que sí se puede llegar a percibir. Es lo que mencionabas, es el olor del producto, pero esto es más que nada para que la ciudadanía también pueda detectar, sin necesidad de ver, que la cameta haya pasado pueda detectar el olor. Entonces, quiere decir que se está fumigando y la misma gente, pues, dijeras por protección misma, pues no respiras el producto, o te cubres la cara, o te cubres los ojos. Entonces, cosas como estas, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea un producto tóxico o algo, ¿no? Simplemente es para poder detectar. Recordó que en esta campaña de fumigación se está recurriendo a dos horarios, el matutino que es de 3 a 6 de la mañana y el vespertino de 7 a 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal!